Talina Fernández le hizo cambios a su testamento poco antes de morir. Talina Fernández cambió su testamento una semana antes de morir. La dama del buen decir había manifestado en varias ocasiones que sentía a la muerte cerca, por lo que tenía todo en orden para evitar problemas. Patricio Levi dejó claro que su madre repartió su herencia en partes iguales, por lo que no deberían ocurrir desacuerdos. Los herederos de Talina Fernández serían Patricio Levi, hijo Jorge Levi, hijo María Levi, nieta Paula Levi, nieta José Emilio Levi, nieto.